Vengo de tener varias certificaciones de la marca, también de la NFPA 72. Como ya les comenté a muchos de ustedes, tenemos también un recorrido con B-Security. Sí es cierto que yo manejo B-Security hace cuatro años, pero la relación con Honeywell es más allá de los 10 años. Hay una relación fuerte de hace más de 10 años. Y lo tercero que les quería contar era de que Honeywell hace 12 años empezó a expandirse por adquisiciones, empezó a comprar compañías para crecer y lo hacía de forma estratégica. Entonces, no sé si algunos de ustedes tienen mucho tiempo ya en el mundo de incendio y se acuerdan de que antes la detección temprana se hacía con detectores de ionización. Si muchos de ustedes ya tienen tiempo en el mundo de detección de incendio, antes la detección temprana se hacía con detectores de ionización. Entonces, cuando Honeywell decide descontinuar este producto en el 2015, adquiere Extralis. Extralis tiene una solución VESDA y una solución OSI. El día de hoy nos vamos a enfocar en OSI, pero quiero aprovechar la oportunidad y el tiempo también para compartirles un poquito de información. ¿Cómo funcionaba este detector por ionización? Este detector básicamente tenía dos placas metálicas y tenía un componente americio, que era un componente radiactivo, que mediante radiación generaba una corriente permanente, débil pero permanente, que ante la presencia de humo, de partículas muy pequeñas, se detenía la corriente y esto significaba que había una detección de humo. Entonces, de esta manera, nosotros hacíamos la detección del 2015 para atrás. El inconveniente que encontró Honeywell con este dispositivo es de que se lo vendíamos a B-Security, por ejemplo, y B-Security se lo vendía a un integrador y este a un usuario final. Entonces, cuando nosotros queríamos evitar un tema de impacto ambiental, no podíamos. O sea, al momento de desechar el detector porque se malogró, porque falló, por alguna razón... No podíamos controlar cómo se desechaban estos productos. Entonces, Honeywell lo descontinúa en el 2015, pero no se puede quedar sin la posibilidad de hacer una detección temprana. Entonces, quiero saber si ustedes están viendo la imagen. A ver, denme un segundo. ¿Están viendo la imagen del detector o no la ven? No, dice detectores de fuego automáticos. Ya. Denme un segundo. No se ve la imagen. Un problema de mi diapositiva. La voy a volver a abrir. No sé por qué, por alguna razón, se pierde la imagen. Bueno. Aquí está. Ahora lo voy a agrandar para poder mostrarlo bien. Y me van a... ¿Ahora sí se ve? ¿Se visualiza? Sí. Sí se ve. Ya. Entonces, nosotros estábamos diciendo que el detector ionizante de ionización hacía una detección en etapa temprana. Eso fue hasta el 2015, cuando Honeywell descontinúa el producto y no se podía quedar sin la posibilidad de detectar en esta etapa. Vamos a aprovechar que ya estamos viendo esta imagen para contarles un poquito de las etapas del fuego. Esta es la primera etapa. La etapa del fuego es una etapa temprana. Humo no visible. Hablando estrictamente, serían partículas de humo menores a 0,3 micrones. El detector de ionización podía detectar aquí. Aquí estamos viendo. Vamos a aprovechar que tenemos esta diapositiva abierta para mostrar la segunda etapa del fuego. La segunda etapa del fuego ya habla de partículas superiores a 0,3 micrones. Como bien dice la descripción, son partículas de humo visible. ¿Qué detectores están elaborados para esta etapa? El detector fotoeléctrico. El detector fotoeléctrico y del detector que vamos a hablar el día de hoy, el fotovim. Entonces, ambos detectores están desarrollados para la segunda etapa del fuego. Humo visible. Y en ambos casos, estos detectores son pasivos. ¿Por qué se les llama pasivos? Porque tienen que esperar a que el humo llegue hasta, en el caso del fotoeléctrico, hasta la cámara de análisis. Acá hay una cámara de análisis donde el humo tiene que ingresar. Hay un diodo emisor y un diodo reflector. Cuando hay una concentración interesante de humo, se va a reflejar la señal y esto se va a reflejar como una alarma hacia el panel. ¿Cómo funciona el fotovim? Tengo una presentación. Le voy a mostrar cómo funciona un fotovim. Pero básicamente me quería concentrar aquí. Sí. Entonces, Honeywell en el 2016 adquiere Extralis. Era un fabricante australiano. ¿Y quién es el fotovim? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Era un fabricante australiano que veía la parte de detección temprana. A diferencia de estos detectores que son pasivos, este es un detector activo. ¿Qué significa? De aquí van a salir una o cuatro tuberías como máximo. Vas a tener una cobertura del detector más pequeño, de 250 metros cuadrados, al detector más grande que tiene una capacidad de 6.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos varios modelos y tenemos una cobertura hasta 6.000 metros cuadrados que se entienda a una altura estándar. ¿Qué significa en la norma una altura estándar? Tres metros de nivel, ¿no? Entonces, a tres metros, con el detector más grande, yo puedo llegar a 6.000 metros cuadrados. Tiene una cobertura bastante amplia. Trabaja en la primera etapa del humo. ¿Por qué? Porque es activo. Se va a tender la tubería. Y lo que yo voy a hacer es, aquí va a tener un aspirador. Y este aspirador va a estar atrayendo muestras de aire por las tuberías, por los agujeros de la tubería constantemente. Y va a llevar estas muestras de humo o de aire a una cámara láser de análisis. Y esta cámara láser, por dispersión de luz, va a poder determinar si hay presencia de humo o no. Entonces, es un equipo bastante interesante. Como vemos, podría darse un calentamiento de cable y VESA ya te podría hacer una detección. Entonces, si yo tengo el calentamiento de un cable y este cable está desprendiendo partículas de carbono, este detector ya lo podría detectar. Entonces, esa es una solución bastante interesante. La adquirimos a partir del 2016, pero a partir del 2016 no solamente adquirimos VESA, sino OSI, que es la charla del día de hoy. Entonces, eso era básicamente un poquito de historia, la introducción de cómo llegamos a tener estos dispositivos. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a describir el producto, o sea, por qué desarrollamos el producto. Vamos a ver las versiones que tiene este producto, sus características, qué fortalezas tiene. Para muchos de ustedes, si no han tenido la suerte todavía de instalarlo, vamos a ver cuál es la instalación que se hace con este producto, cómo se hace la alineación y la puesta en marcha o la iniciación. Las formas de hacer pruebas con este producto, tenemos dos, tres formas de hacer pruebas. Performance o desempeño, que está ligado a la resistencia de las condiciones del ambiente. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor y el posicionamiento del producto? Este posicionamiento es interesante porque al final lo vamos a contrastar contra nuestro propio producto. ¿Por qué? Es un producto tan innovador que en estos momentos no tenemos una competencia en el mercado. Somos líderes de mercado con este producto. Entonces, por eso solo nos queda contrastarlo contra nuestro propio portafolio. En el punto número nueve, después de ver, de contrastarlo contra nuestro propio producto, vamos a entender que el Osset R y el Osset Dual, qué aplicaciones podrían tener, qué clientes lo podrían desear y cuál es la segmentación. Y finalmente, ya para los que estén interesados en comprar, vamos a ver el código. El código o los números de parte. Entonces, antes de ingresar, ¿por qué desarrollamos el Osset? Les cuento un poquito. Como les comenté, yo llevé el curso de la NFPA 72. Aquí les hablé de las cuatro etapas del fuego. Etapa incipiente, etapa latente, etapa de flama y de altas temperaturas. Y una característica de cada uno. Si ustedes se dan cuenta, en cada etapa, tenemos desarrollados dispositivos para cada etapa del humo. Bueno, entonces, a partir del 2018, que yo llevé la certificación NFPA 72, también hice un par de presentaciones, o sea, tengo dos presentaciones, y doy charlas en este momento por la situación actual, no tan frecuentemente, pero cuando podía hacer visitas y charlas, lo hacía muy frecuentemente, ¿no? Prácticamente dejando un mes, daba una charla de la NFPA 72. Entonces, ¿cómo funciona un detector por haz proyectado, no? Lo que nos dice funciona por el oscurecimiento de la luz. Aquí estamos viendo un modelo, probablemente que no sea de nuestra marca, que tiene un transmisor o un receptor. Cuando tiene la presencia del humo, va a atenuar la señal infrarroja, y esta debilidad de la señal, o esta debilidad de la potencia de la luz infrarroja, se transmite como una señal de humo. Entonces, aquí ya les muestro una imagen. Básicamente, este es nuestro equipo. Teníamos un reflector, bueno, tenemos en realidad un reflector de alta eficiencia. Tenemos un BIN 1224. Es un BIN 1224, que es transmisor y receptor a la vez, y que funciona igual que todos los BIN de mercado, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Siempre había una transmisión de luz infrarroja hacia el reflector, y ante la presencia de humo, se atenuaba la señal, se atenuaba la potencia de esta luz infrarroja, lo que se interpretaba como una alarma para el panel, ¿no? Este detector, básicamente, tenía un alcance de 68 metros, de 68 a 70 metros, y cuando yo quería tener una capacidad de 100 metros de longitud, desde el detector hasta el reflector, tenía que colocarle un kit de largo alcance, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo funciona un BIN 1224. Y ahora sí, ya sabiendo de cómo funciona un BIN 1224, vamos a hablar ya por qué desarrollamos el OSIT-R. Pero, sí me gustaría preguntarles, ya aprovechando que estamos a través de Zoom, y Zoom nos deja hacer este tipo de preguntas, yo les preguntaría, ¿por qué se tiene que instalar un BIN, y no se instala un detector puntual, un fotoeléctrico? ¿Por qué? O sea, ¿alguien me da un criterio? ¿Uno, dos o tres? No lo sé. ¿A alguien le gustaría participar? Podría ser por la altura. Muy bien. Muy bien. Por la altura. ¿Me podrías dar alguna referencia de alturas? No sé, tal vez unos 5 metros, sin obstáculos, ¿no? Muy bien, Patricia. Por el tipo de material que se almacena en ese lugar. También. Muy bien, Patricia. Sí, exactamente. Estos detectores se pueden instalar desde los 3 metros hasta los 9.1 metros de altura. Entonces, y te da un espaciamiento entre detector y detector de 9 metros hasta 18 metros. El espaciamiento entre un BIN y el otro BIN. Estamos hablando del OSIT-R. O también del BIN 12-24, si se quisiera. Tienen el mismo espaciamiento. Y entonces, ¿qué me diría? Está bien la altura. Entonces, ¿eso significa que yo no puedo instalar detectores puntuales fotoeléctricos o sí? Saludos. Yo entiendo que cuando se complica instalar los fotoeléctricos, precisamente por la altura, porque hay tal vez racks, es cuando nos conviene más instalar los BIN y por el alcance, ¿no? Cuando se tienen que instalar más altos, son muchos los detectores fotoeléctricos que tendríamos que instalar de acuerdo a NFPA. Sí, muy buena intervención, Víctor. Es correcto. La NFPA 72 te indica de que si es de difícil acceso para la instalación y es difícil acceso para el mantenimiento, tenemos que buscar una forma alternativa. Entonces, esta forma alternativa nace con los BIN infrarrojos, porque como bien dijimos, yo lo puedo instalar a 3 metros de altura. Luego vamos a ver por qué. A 3 metros de altura, a 6 metros de altura, como un máximo de 9 metros de altura. Y tengo, con el DOSIT-R, voy a tener 100 metros de línea de vista entre el detector y el reflector, y puedo colocar el espaciamiento entre 9 y 18 metros. Entonces, si multiplicamos esas longitudes, 18 metros por 100, es un área bastante amplia la que me cubren los BIN. Y es de fácil instalación y es de fácil mantenimiento. Vamos a entrar a detalle por qué. Entonces, de esa manera nosotros vemos por qué tenemos que instalar un foto BIN, pero también desde el campo, vemos que los BIN 1224 y algunas marcas de la competencia, que son detectores tradicionales o detectores infrarrojos, tienen deficiencias, ¿como cuáles? Mucho tiempo empleado para alinear y comisionar. Comisionar que se entienda como la puesta en marcha. Se empleaba mucho tiempo y era difícil de alinear. También eran muy sensibles a los movimientos del edificio. El BIN 1224 o los BIN de la competencia tienen solamente un rango de 0.6 grados de movimiento del edificio. Esta es una desventaja porque si estamos hablando de almacenes, en la mayoría de los casos, que tienen una pared alta con un techo alto, también quiere decir que voy a tener tránsito de carga pesada. O sea, si es un almacén, no voy a tener pequeños autos, ¿no? Van a entrar trailers y estos van a generar movimiento. Entonces, ante ese movimiento, estos equipos convencionales eran muy sensibles al movimiento y se desalineaban con frecuencia, ¿generando qué? Generando una falsa alarma. ¿Qué otro inconveniente tenían los photobeams? Se ve afectado por reflejos a la luz solar. ¿Qué pasa? De que si tenías una pared no muy alta y tenías el ingreso directo del sol hacia el detector, se deslumbraba. Y ese deslumbramiento ocasionaba de que te dé una falsa alarma, ¿no? También, no solamente por la luz solar, también puede ser por una fuente de luz como una iluminación de almacenes, por ejemplo, donde tenemos reflectores. Pueden ser los reflejos de la misma luz. Susceptible a las falsas alarmas por introducción de objetos extraños. Muchos de nosotros sabemos que en los almacenes, por lo menos en Perú, tenemos arañas, tenemos palomas, tenemos banners, letreros, diferentes objetos que van a generar una falsa alarma en estos bins tradicionales, ¿no? Antes manejábamos el BIN 1224. B Security todavía tiene stock de este BIN, pero en algún punto, cuando B Security agota su stock, ya no vamos a continuar suministrando este BIN 1224. Ahora, nuestra primera opción va a ser el OCIT-R, pero todavía pueden adquirir este BIN 1224 con VESTA. Entonces, hicimos el análisis de estos cuatro inconvenientes que eran frecuentes en el tiempo empleado, la sensibilidad a los movimientos, se afectaba por diferentes fuentes de luz, son susceptibles a objetos extraños. Entonces, más o menos hace tres, cuatro años, se desarrolló el OCIT dual. El OCIT dual, por eso es DE, OCIT Dual Ended, es un OCIT que trabaja con doble tecnología. Tiene un transmisor infrarrojo, tiene un transmisor ultravioleta. Entonces, tiene un visor CMOS y tiene un microprocesador que le da la inteligencia al equipo para reconocer diferentes patrones, ¿no? Y discriminar vapor, polvo. En la siguiente diapositiva vamos a entrar a detalle del OCIT dual. No es parte de la charla, pero no quería irme sin darle ese detalle. Al ser un equipo tan sofisticado, tan resistente a las falsas alarmas y a estos inconvenientes que tienen los BIN tradicionales de otras marcas, nos dimos en la obligación de liberar el año pasado, a inicios del año pasado, un producto que pueda reemplazar al BIN 12-24, pero que pueda tener ciertas características del OCIT dual. Entonces, es así como nace el OCIT R. ¿Por qué? Es cierto que el OCIT dual tiene mejores prestaciones, es más resistente a las falsas alarmas, pero también tiene el contrapeso del precio, ¿no? Entonces, no podía reemplazarse directamente al BIN 12-24 o a los BIN convencionales, porque evidentemente para tener esas prestaciones tiene un costo un poco superior, ¿no? Desde los mismos dispositivos, el microprocesador, la cámara CMOS, tiene dos transmisores, los algoritmos que se tienen que desarrollar para poder interpretar las señales. Entonces, nos vimos obligados a desarrollar el OCIT R, que es un detector reflectivo con tecnología de procesamiento de imágenes. Podemos comentar, por ejemplo, de que el fotobin no solamente, hemos hablado de dos condiciones, ¿no? Hemos hablado de la altura, que un BIN puede ir de 3 metros a 9 metros, 9.1 metros. Hemos hablado de que no se coloca un detector puntual, porque es de difícil acceso para la instalación y el mantenimiento, pero también podría aprovechar aquí para hablar de que cuando tenemos un área tan grande, el humo no va a ascender como una columna, ¿no? O sea, el pelacho, el penacho, no va a ser como una columna, sino de repente, si tenemos corrientes de aire, vamos a tener de que el humo se va a desplazar de una manera caprichosa. Entonces, ese era un comentario que se me pasó, pero ahí lo voy respondiendo, tendríamos esta tercera consideración. ¿Por qué un detector puntual se ve afectado por los cambios de aire? Podría ser por aire acondicionado o podría ser porque el almacén es muy grande y evidentemente al ser con un techo tan alto hay corrientes de aire. Entonces, vamos a recurrir a la norma para entender por qué no es adecuado instalar un fotovim. Entonces, aquí estamos viendo un pantallazo de la norma. La norma me dice, bueno, vamos a retroceder un poquito y aquí estamos viendo de que un detector puntual tiene una cobertura de 9.1 metros cuadrados con un radio de 6.37 desde el centro del detector. Este es el radio de protección. Bueno, también podemos ponerlo en un pasadizo, no necesariamente tiene que ser un cuadrado, también podría tener un pasadizo con las dimensiones de 3 o de 12.5 o cualquier forma cuadrada o rectangular que esté dentro de esta circunferencia, si tienen el libro de la norma o van a la página de la NFPA 72 y está de libre, se puede visualizar de forma libre, pueden colocar el detector de esta manera. Entonces, ¿qué me dice la NFPA 72? la norma me dice que el detector fotoeléctrico va a cubrir 81 metros cuadrados si tengo 6 cambios de aire por hora. Para no detallar todos, vamos a ir hasta aquí, hasta el extremo. Si yo tengo 60 cambios de aire por hora, ya no voy a tener una cobertura de 81 metros cuadrados, sino voy a tener una cobertura de 11.25 metros cuadrados. O sea, se reduce considerablemente. ¿Qué quiere decir? De que a mayor cambio de aire, mayor número de detectores voy a instalar. Entonces, eso de que yo veo, yo soy representante de Funeral Fire para Perú y Ecuador, y en Ecuador yo voy a almacenes donde han instalado detectores fotoeléctricos con una cobertura de 81 metros cuadrados. Entonces, ellos dicen, sí, yo puedo, pongo una escalera y hago la instalación, ok. Pongo una escalera y hago el mantenimiento, ok. Pero no están considerando de que ese almacén tiene cambios de aire y al tener cambios de aire por hora va a generar este, de que esa cobertura sea menor. Entonces, voy a necesitar más dispositivos. Entonces, este fotovim se hace más interesante todavía. ¿Por qué? Porque si yo tengo cambios de aire como estos, voy a poder detectarlo con el fotovim. O sea, va a cruzar la señal y va a atenuar la luz infrarroja y voy a alarmar. Sin embargo, si tengo una, tengo cambios de aire, va a ser más difícil la detección con un fotoeléctrico. Bueno, era un comentario que quería hacer. Tengo un transmisor, tengo un receptor, aquí en el OSIS dual sí necesito dos dispositivos, tengo un detector, un transmisor, se emite la señal infrarroja y ultravioleta y lo que va a hacer este detector es, como tiene un microprocesador, este microprocesador va a detectar los patrones. Por ejemplo, si fuera polvo, este polvo tiene un patrón distinto al del humo. Si fuera vapor, tiene un patrón distinto al del humo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a Modasa, por ejemplo? Y Modasa está soldando porque allí ensamblan buses. Si yo tengo presencia de humo, lo que hace este dispositivo es, tiene un modo de aprendizaje, yo lo podría dejar aprendiendo y se va a autocalibrar la sensibilidad para que el umbral sea superior a la presencia del humo que yo tengo. ¿Qué más tiene este OZID dual? Este OZID dual, yo podría bloquearlo con una escalera. Si lo bloqueo con una escalera, una paloma, una araña, si hay un bloqueo, por ejemplo, si yo tengo este OZID instalado en un almacén y yo tengo que los montacargas van a elevar producto constantemente. Si yo usara un bin convencional al momento de elevar y bloquear la señal infrarroja, voy a generar ¿qué cosa? Una alarma con los bin convencionales. Con este equipo yo podría combinarlo con un panel de incendio inteligente y podría configurar el panel de tal manera que cuando haya un bloqueo y este microprocesador del equipo reconozca el bloqueo, va a permitir que el bloqueo se dé por un tiempo de 60 segundos, que la norma me lo permite. Entonces, se eleva el producto, baja el producto en menos de dos minutos y no se genera ni problema ni falsa alarma. Entonces, realmente las prestaciones que tiene el OCI Dual son bastantes interesantes, por eso que el precio del BIN 1224 está en una escala, luego sigue el OCI R, muy cercano al OCI 24 y luego el OCI Dual y más arriba en la cadena tenemos al VESDA, ¿no? Al final OCI aquí hace referencia, dice detección de humo por procesamiento de imágenes para áreas grandes. Entonces, de toda esta descripción toman la O, toman la S de SMO, toman la I y toman la D y sale OCI. Para los curiosos que quieren saber qué significa OCI, ¿no? Detección de humo por procesamiento de imágenes para áreas grandes. Entonces, tenemos Sí, tenemos dos versiones, tenemos una versión convencional, bueno, tenemos un modelo convencional, un modelo direccionable, esto no lo voy a poder mencionar, el modelo direccionable va asociado a paneles de Honeywell. Nosotros con B-Security contamos con el modelo convencional que como ya les mencioné tiene un relé de falla y un relé de alarma. Entonces, lo que hacen es con módulos monitor supervisar esos dos estados y de esa manera se puede integrar a un panel tercero. La buena noticia es que el OCI ya está disponible, la otra buena noticia es que B-Security es uno de nuestros socios que siempre tiene stock, en este momento tiene stock del BIN 1224 y en stock del OCI-R. Si están interesados en el producto pueden llamar a su vendedor responsable y estoy seguro de que ahí van a encontrar el stock. Vamos a hablar rápidamente de los accesorios aprobados. Ya, perfecto. Ahí está, miren. Este es el alineador láser, el kit de montaje, este es el calentador, este es el filtro de prueba y la estación de pruebas. Vamos a ver las características. Las características en realidad hablan de un costo-beneficio. ¿Por qué de un costo-beneficio? Porque este equipo que es el de aquí, el de la mano derecha, solamente se considera un solo equipo como transmisor y receptor y es el único equipo que se va a cablear. Entonces, allí ya hablan de un costo-beneficio, ¿no? a diferencia de otros modelos que podrían tener transmisor y receptor y se tendría que cablear en ambos extremos. Ajuste de sensibilidad automática. Esto es muy interesante porque el equipo, como les dije, tiene un microprocesador. Este microprocesador, al momento de alinear e instalar el equipo, va a autocalibrar la sensibilidad. O sea, tú no tienes que ver qué distancia hay entre el detector y el reflector. No tienes que ver si hay presencia de humo o de polvo. Lo que va a hacer este equipo lo va a colocar en su mejor sensibilidad según cumpliendo la norma y analizando el ambiente en el que se está instalando. Ya hemos hablado de que hay una versión inteligente y una versión convencional. Este equipo va a reemplazar directamente al BIN 1224. Una vez que B-Security ya no tenga stock del BIN 1224, y por alguna razón tú compraste el reflector, no te preocupes. Compras el O-SIT-R y con ese mismo reflector, con esa misma estación de prueba la RTS-151, vas a poder seguir utilizándolo. Hay una versión inteligente, no vamos a meternos de lleno ahí porque no es el caso. Prueba y restablecimiento remoto. Prueba electrónica, más adelante la vamos a mostrar y compatible con la estación de prueba también. Tengo una diapositiva para mostrar cómo trabajan en conjunto. Simple puesta en marcha. ¿Qué es lo que hago? Aquí a la mano derecha se visualiza el equipo y aquí tengo cuando el equipo está bloqueado y cuando el equipo está desbloqueado. Básicamente lo que vas a hacer es mover la palanquita desde esta imagen hasta la imagen donde figura desbloqueada. Bueno, aquí indica llevarlo a las 300 horas aquí, a las 3 de la tarde. Llevas aquí la palanca y ya se está desbloqueando el equipo. ¿El segundo paso cuál es? El segundo paso es aquí el equipo tiene una ranura en esa ranura vas a colocar la herramienta láser y el visor se puede mover 50 grados en forma horizontal y 20 grados en forma horizontal. La tolerancia del reflector es de 10 grados. ¿Qué quiere decir? El ideal es como se muestra en la imagen que esté de forma perpendicular pero si por alguna razón la pared está inclinada no puede tener un ángulo mayor de 10 grados. Entonces, si por alguna razón tienen una una pared un poco difícil y aquí también el detector está en un lugar difícil podrían utilizar el kit de montaje para buscar no superar estos 10 grados de tolerancia. Podrían poner un kit de montaje para el reflector y un kit de montaje para el detector y de esa manera buscan que sea perpendicular o al menos no superar los 10 grados de inclinación. La herramienta láser me indica que en muchos casos no se va a requerir porque si la distancia no es mucha realmente el visor se maneja muy amigablemente y también va a reconocer muy rápido la posición del reflector. Aquí el tercer paso es un ajuste fino estamos viendo de que yo puedo mover el visor en realidad para la izquierda para la derecha para arriba o para abajo voy a tener LED de estado si el LED está en rojo es que estoy muy muy mal orientando el visor cuando estoy en amarillo ya me va a ir dando una pauta hacia donde tengo que ir y cuando está en verde como la ven aquí cuando está en verde quiere decir que el equipo está 100% alineado es súper rápido entonces cuando conseguimos las luces amarillas la luz me va a decir mira aquí está el reflector al frente del detector y me está diciendo tienes que moverte hacia arriba y hacia la izquierda entonces yo puedo yo empiezo a mover el visor hacia arriba y hacia la izquierda luego me dice oye mira te tenías que mover el visor un poco más a la izquierda eso significa esta flechita empiezo a girarlo hacia la izquierda y cuando se dan cuenta ya tenemos alineado el equipo es súper rápido en esta imagen voy a hablar un poquito más porque ya en esta imagen estamos hablando de la de la inteligencia del equipo el equipo es tan es tan tan inteligente de que yo podría tener el equipo montado a 100 metros de distancia y voy a tener la posibilidad primero de alinearlo correctamente dentro del área de alineación voy a tener tolerancia al movimiento o sea si tengo carga pesada constantemente ingresando y saliendo del almacén este equipo es tolerante al movimiento un grado de tolerancia voy a también este poder identificar con el equipo ese microprocesador tiene la inteligencia de decirme de que solamente la señal es cuadrada por lo tanto si tengo una señal rectangular una forma elíptica un trapezoidal o una mancha que se está visualizando en el reflector por un reflejo por un banner por polvo por lo que fuera va a discriminar o sea lo va a visualizar pero lo va a obviar siempre se va a enfocar solo en la señal infrarroja que está aquí ¿qué más? ¿qué me dice este segundo punto? me dice el equipo es lo suficientemente inteligente para identificar las líneas cruzadas los que han comprado los reflectores van a ver que tiene una línea al medio de esta manera y una línea al medio de esta manera formando una cruz o dividiendo el reflector en cuatro cuadrantes entonces el equipo va a tener la capacidad de poder visualizar las líneas cruzadas identificar que la señal está correctamente alineada pero que a pesar de un movimiento el equipo inmediatamente va a volver a analizar identificar de que la señal está dentro del área de alineación cuando nos vamos a la imagen de la derecha ya estamos viendo de que el equipo ha identificado de que la señal salió fuera del área de alineación por lo tanto te va a indicar un problema una mala alineación o una falla entonces esta diapositiva me muestra parece sencillo pero en sí por los problemas que se dan constantemente en el campo alivia un montón ya hemos hemos escuchado un par de comentarios que sí de que hace otras marcas o otros productos generan falsas alarmas o problemas este equipo tiene esa capacidad de poder disminuir esas falsas alarmas entonces ya hemos terminado de alinear la verdad que ha sido muy sencillo aquí lo que tenemos que hacer es en el primer paso nosotros hemos desbloqueado el visor para poder moverlo y el cuarto paso va a ser bloquear el visor voy a bloquear el visor y aquí a la mano derecha tenemos un cuadro de sensibilidades entonces lo que va a hacer el equipo es como tiene una cámara prácticamente va a determinar el tamaño del reflector y en función al tamaño del reflector como lo hace siempre la cámara por ser como es un visor y es una cámara a la vez va a ver el eje X y el eje Y y en función al tamaño en esos dos ejes del reflector me va a decir a qué distancia está el detector del reflector entonces si estuviera entre 5 y 9 metros me va a decir que la sensibilidad es 25% si identificara de que está de 9 a 21 metros la sensibilidad va a ser 30 de 21 a 46 la sensibilidad va a ser al 40% y de 46 a 100 me va a dar una sensibilidad del 50% ¿qué me dice ya para terminar? me dice deja que el detector determine y ajuste la mejor sensibilidad de acuerdo a la distancia y a su entorno por un tiempo no mayor de 10 segundos ¿por qué? ¿por qué estamos hablando de su entorno? porque aquí no aquí no está debe estar más adelante bueno ¿por qué me habla del entorno? porque si por alguna razón decíamos si es un lugar que por alguna razón están soldando y hay presencia de humo no necesariamente se va a alarmar va a identificar que en esa área hay presencia de humo y que la alarma se debería dar en un umbral superior por lo tanto ya no se vuelve o la sensibilidad no es tan baja ¿qué pasa si hay presencia de polvo? también si es un lugar que si es un almacén no tan limpio y hay presencia de polvo no necesariamente quiere decir de que va a dar falla o problema sino que va a ajustar la sensibilidad a su entorno ¿no? si hay vapor o cosas por el estilo en el paso 5 no se ve no logro ver pero lo recuerdo una vez de que si ustedes ven esta imagen aquí se logra ver los LEDs indicadores las flechitas que me van diciendo hacia donde tengo que dirigir el visor y aquí estoy colocando una tapa una cubierta estoy colocando una cubierta y esta cubierta me indica que yo la puedo pintar entonces ¿por qué podría pintar yo un detector por dos cosas? podría pintarlo por estética que normalmente no se da en un almacén también podría pintarlo por seguridad ponerle un color que sea visible para que las personas no lo dañen con una escalera la persona limpieza lo que fuera ponerle un color visible que que pueda proteger al equipo que lo haga visible ahora ¿eso va contra la norma? no ¿por qué? porque estoy pintando todo este lugar donde dice el número 5 la norma me dice que no puedo pintar al sensor el sensor para mí es este círculo este visor este ojo es mi sensor entonces si yo quiero por seguridad o estética pintar esta parte lo puedo hacer con libertad y aquí estamos viendo de que en 3 4 diapositivas hemos aprendido a alinear la verdad que ha sido súper sencillo tengo el reflector el detector este la herramienta láser tengo el visor tengo las flechitas que me van orientando eso no se da con otros vines de nuestra propia marca no se da con vines de la competencia normalmente es difícil este alinear y muchas veces una vez después de alineado viene un un camión de carga pesada y se desalinea o sea todo ese trabajo de horas y ahora parece sencillo cuando hablamos de un solo detector pero muy bien Patricia comentó de que estos vines se instalan a una altura de entre 3 a 9 metros de altura y ahí ahí se me viene a la mente otro concepto el concepto de estratificación entonces vamos a ver el concepto de estratificación allí lo que estamos viendo es el penacho el penacho normalmente tiene una apertura de un ángulo de 15 grados se forma un cono y lo que pasa es de que una vez que se va formando la columna mientras más va creciendo la columna de humo aquí en el extremo va perdiendo calor y va perdiendo densidad en pocas palabras se va enfriando entonces hacía muy bien referencia no logré ver tu nombre disculpa pero hubo un compañero de ustedes que participó uy alguien está bueno ya entonces no sé si logran ver bien la imagen aquí estamos viendo de que se eleva la columna de humo y el detector este el OSI va a a detectar sin ningún inconveniente uy me parece que José está está dibujando este Noelí bueno y aquí en la mano derecha o sea aquí estamos viendo el ideal cuando no hay estratificación cuando el humo se inicia se eleva la columna del humo o el penacho se abre hacia el techo y el detector puede medir pero miren aquí en la mano derecha en esta imagen no está pasando eso estoy viendo de que este el detector está aquí y por alguna razón el humo se ha detenido y ya no es visible para el detector allí estamos hablando de de estratificación y aquí lo hablo un poquito más extenso decía que es una una respuesta parcial porque si se ve afectado por el calor pero en realidad es más por el clima o sea yo podría tener el pena la estratificación va a variar si es invierno o si es verano o sea no es algo permanente entonces aquí hay una capa acá hay una capa de de estratificación por el ambiente y acá hay una segunda capa de estratificación y es lo que le faltó a la respuesta es de que el penacho va creciendo pero como se va enfriando por la altura que va tomando el penacho aquí se genera una temperatura más fría y por alguna razón aquí se genera una temperatura un poco más caliente y queda como esto como esta imagen como esta imagen entonces cuando nosotros vemos esta imagen aquí estamos viendo equipo de equipo a equipo ¿por qué hago referencia a la estratificación? porque yo tendría que poner para detectar la estratificación en un mismo lugar en una misma columna tendría que poner por lo menos dos fotobins si detecto que el ambiente a medir es sujeto a la estratificación entonces una altura puede ser tres metros la siguiente a seis o puede ser una altura a seis y la siguiente a nueve dependiendo de qué tan alto es tu qué tan alta es tu pared o tu techo segundo punto ya tendrían que revisar la norma la norma te dice que si tú identificas este estratificación en el ambiente a medir ya tu separación no puede ser dieciocho metros sino es un porcentaje de la altura de tu penacho o de la altura de tu de tu pared de la altura máxima de tu pared sacas un porcentaje y por lo tanto el espaciamiento hacia la mano derecha que antes yo podía extender entre nueve y dieciocho metros ya no va a ser así qué quiere decir que voy a tener más equipos mayor equipo porque el espaciamiento se reduce y mayor equipo porque ya tengo dos capas de medición y por qué hago referencia en esta en esta imagen hago la referencia en esta imagen aquí toma sentido o sea con la explicación de la estratificación toma sentido bueno dejemos de lado la estratificación si es un almacén muy grande y tengo que instalar muchos equipos toma sentido o sea las horas hombre para alinear mi equipo con respecto a las horas hombre para alinear un BIN convencional entonces no hay este no hay forma de poder este compararlos y el equipo ganador sería el OCR entonces vemos de que este la instalación es bastante sencilla sin embargo los BIN convencionales este tiene una alineación y una puesta en marcha que toma mucho tiempo que se vuelve complicada otras marcas utilizan espejos de orientación ruedecillas para ir ajustando este el transmisor este múltiples áreas para llegar al reflector entonces si yo tuviera un almacén que está subdividido en otros almacenes alinear estos equipos se convertiría en una tarea muy complicada tendría que tener una persona en un extremo o en otro extremo si es que utilizan un espejo o un kit este para lograr los 100 metros se vuelve difícil se vuelve difícil encontrar el centro reflector este para la sensibilidad como les dije tienen que hacer prueba y error este entonces es bastante complicado trabajar con otras marcas sería interesante que puedan trabajar con el OSIT-R filtros de prueba una de las primeras pruebas es este 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 kit acrílico no sé si se acuerdan del del acrílico que mostré hace unas diapositivas atrás que decía kit de prueba son unos acrílicos que se colocan delante del visor y lo que va a hacer es este en un periodo de 30 segundos se va a alarmar y cuando veamos los indicadores nuevamente estos indicadores van a parpadear en función si parpadea una vez es que sea configurado a 25% la sensibilidad si parpadea dos veces a 30 si parpadea tres veces a 40 si parpadea cuatro veces a 50 no estuve seguro del procedimiento vuelvo a repetir el proceso y entre parpadeo y parpadeo hay una pausa de tres segundos por ejemplo si parpadea cuatro veces va a esperar tres segundos para volver a parpadear cuatro veces más para indicarte de que tiene una sensibilidad de 50 grados aquí hay una prueba electrónica esta me parece bastante interesante es con la llave aquí se ve de modo gráfico aquí se está dando la potencia total cuando yo giro la llave la potencia disminuye es como si se atenuara la señal de la luz infrarroja lo que me permite generar una alarma de modo electrónico como simular la presencia del humo de manera electrónica y mientras que no restablezca la llave se va a mantener alarmado nuevamente las flechitas que veíamos van a parpadear en función al número de parpadeos vamos a conocer la sensibilidad y siempre va a tener una pausa para no confundirnos una pausa de tres segundos para determinar cuál es la sensibilidad del equipo ahora en desempeño realmente el desempeño de un CEMOS está a años luz de distancia de un fotoreceptor o un receptor infrarrojo para los que trabajan con emisor y transmisor o en un solo equipo y utilizan este fotodiodoreceptor ¿qué significa? que yo voy a tener solo un solo fotodiodoreceptor mientras que un CEMOS va a tener cien mil píxeles de resolución y cada píxel es como si simulara un fotodiodoreceptor entonces la verdad que no hay forma de comparar estas dos tecnologías además del microprocesador que contiene el equipo y le da una inteligencia ya hemos visto la inteligencia que le da el equipo tolerancia de 10 grados entre el reflector y el detector y vimos que tenemos un kit de montaje si por alguna razón se nos complica darle esos 90 grados entre la señal láser la señal infrarroja y el reflector o esos 10 grados máximos podríamos usar un kit de montaje para ambos casos para los dos alta tolerancia a los movimientos este visor tiene 12 grados de visión y tiene un track o un seguimiento de un grado entonces ¿qué es lo que pasa? pasa un camión de carga pesada se mueve la edificación y este inmediatamente identifica dentro de sus 12 grados que se visualice el reflector y además le empieza a hacer seguimiento grado por grado para ver si se desalineó o no o al menos que quedó dentro del área de alineación este equipo es bastante resistente a la luz solar o a otras fuentes y también ya hemos visto de que es resistente a sólidos extraños aquí vamos a meternos de lleno este al bloqueo de equipos y a la saturación la saturación o a las falsas alarmas aquí estamos viendo de que si yo coloco una escalera delante del reflector no me va a generar una alarma pero sí una falla estamos hablando del OSIT-R si yo coloco una escalera delante del reflector se va a identificar que es una falla pero no una alarma cuando hay una araña en el reflector no va a generar ninguna alarma ninguna falla pero si la araña estuviera en el lente del equipo emisor o de nuestro equipo sí se va a generar una alarma si estuviera sobre el lente de nuestro dispositivo y aquí estamos viendo cómo se ve en la cámara mis cuatro cuadrantes entonces estoy analizando todo el campo de visión o estoy analizando todo el reflector se detecta en un segundo el bloqueo parcial y repentino ¿qué quiere decir? si hay alguna persona trabajando en el mantenimiento o está colocando equipos y usa una escalera no mayor no más allá de un segundo voy a voy a identificar el bloqueo de la señal entonces es un tiempo bastante rápido e interesante del equipo resistencia a la saturación como nuestro equipo hace una detección de pixel por pixel y hace un análisis de los cuatro cuadrantes va a ir detectando que se va a dar una saturación y va a mandar una señal de falla sin embargo cuando nosotros aquí hablamos de saturación o de alumbramiento cuando hay la presencia de una fuente de luz o luz solar muy fuerte los equipos convencionales de otras marcas van a interpretarlo como oscurecimiento como se el oscurecimiento por lo tanto lo van a identificar como una alarma o sea se va a generar una alarma por presencia de luz solar directa al detector de otras marcas convencionales ¿no? que utilizan transmisor y receptor de fotodiodos ¿no? infrarrojos entonces nuestro equipo es bastante resistente la puede trabajar si no tiene una línea directa hacia el visor es este es bastante resistente a esa a esa a esa luz pero si por alguna razón la luz se vuelve directa hacia el visor se va a ir saturando lo va a saturar totalmente pero no te va a mandar una falsa alarma no te va a alarmar te va a indicar que hay una falla por saturación y la saturación es por estar expuesto a una luz muy fuerte ¿no? o otra fuente de luz entonces estamos hablando de un equipo bastante confiable este realmente la disminución de señales de alarma decae mucho comparado contra el movimiento de estructuras y de alarmas de otras marcas en el nuestro no se da tiene tolerancia este ya vimos en la parte de objetos extraños rectangulares de luz este no se va a alarmar te va a dar una falla en el peor escenario y otra en otro tema ya hemos visto la saturación que era la diapositiva anterior si eso es una fuente de luz solar o otra igual ¿no? o sea solo en el caso de que la luz dé directamente al visor y la sature te va a dar una falla pero no se va a alarmar entonces la disminución cuando el OZIT-R de falsas alarmas ya es significativa si a esto lo llevamos un OZIT-DUAL ya es tremenda ¿no? o sea es un beneficio evidentemente el BIN 1224 tiene un costo el OZIT-R que lo reemplaza es muy cercano y ya el OZIT-DUAL tiene un precio diferenciado y más allá el VESTA ¿no? Rápidamente vamos a ver nuestra propuesta de valor pero antes de pasar a nuestra propuesta de valor quiero responder una pregunta quiero responder una pregunta uy disculpa me olvidé quien me hizo la pregunta cuando me hablaba de si puedo colocarlo en lugares caprichosos no recuerdo ¿está presente todavía dentro de la presentación? ¿ya no está? bueno seguimos entonces necesidades del cliente aquí vemos que el cliente va a querer las mínimas falsas alarmas nosotros lo logramos porque tenemos un microprocesador tenemos el CEMOS la alineación es espectacular resistencia a los movimientos la competencia no tiene eso la competencia sigue trabajando con fotoviodos hola hola bueno fácil instalación la verdad que sí el ajuste de la sensibilidad es automática muy sencilla la alineación ya vimos que es intuitiva usamos la herramienta láser y los LEDs indicadores nos van guiando hacia donde tengo que mover el visor la competencia no tiene eso la alineación es complicada toma horas hombre utiliza objetos adicionales como espejos orientadores las redes son misteriosas la sensibilidad se ajusta de manera manual es por prueba y error no se toma en consideración el ambiente donde se está instalando no lo sé por ejemplo si es un cerradero si hay presencias de partículas no se toma ninguna de esas consideraciones prueba y error costo-beneficio definitivamente este nuestro costo del OCDR no es tan alto comparado contra el BIN 1224 realmente también si lo vemos en el trabajo de horas hombre el nuestro también este hace una reducción significativa de horas hombre este mientras que en lo de la competencia no se da eso ¿no? y además este nuestro detector nuestro equipo tiene un calentador integrado ¿qué pasa? si yo instalara mi equipo en un lugar de baja condensación yo puedo activar el calentador y eliminar esa condensación que se podría interpretar nuevamente recordemos les mostré el principio de detección de estos equipos que es por oscurecimiento de la luz ¿no? ese oscurecimiento va debilitando la señal y esa señal se traduce como una alarma entonces si hay este condensación este calentador integrado es súper interesante porque va a disminuir esa falla en nuestro caso y se convertiría en un problema o falsa alarma en la competencia ¿por qué? porque si se condensa lo va a llevar a una falsa alarma se va a oscurecer así como interpreta la saturación de la luz como una una alarma oscurecimiento también la condensación la va a interpretar como una debilidad de la señal y va a alarmar al equipo fácil mantenimiento la verdad que este nos ayuda mucho tener esta llave o esta estación de prueba con la llave este yo voy a determinar el estado del equipo rápidamente y la instalación y puesta en marcha es muy práctica aquí ya yo quería pasar este a compararlo creo que ya nos hemos alejado bastante de la competencia realmente nuestro producto es líder de mercado y si sería importante compararlo contra el Ocid Dual o sea saber en qué momento yo puedo contar con un Ocid R y en qué momento yo debería contar con un Ocid Dual el Ocid R va para aplicaciones pequeñas y medianas es una aplicación donde el cliente está muy enfocado en el precio es una solución que requiere de una fuente de una sola fuente de alimentación ya hemos visto ya hemos visto que se puede hacer pruebas a nivel de piso con la estación de prueba ya hemos hablado diez veces de la resistencia a la luz del ángulo y dónde lo podría aplicar en escuelas en iglesias almacenes pequeños o medianos en patios en pequeñas plantas de producción dónde tendríamos que aplicar el Ocid Dual aquí ya sí vemos que dice ambientes desafiantes cuando hay polvo transitorio o sea presencia de polvo el Ocid Dual por tener un transmisor infrarrojo y uno ultravioleta y el microprocesador que va a analizar constantemente esa señal lo va lo va a poder discriminar el polvo del humo la suciedad del equipo estos equipos por alguna razón no lo mencioné en inglés se llama drift compensation en español es compensación de deriva y suavizar el equipo ambos equipos lo tienen qué quiere decir de que si por alguna razón el visor se va ensuciando el drift compensation lo que me hace es se va ensuciando y yo reconozco la suciedad y calibro mi sensibilidad en función a cuán sucio está mi lente entonces cuando el lente llega a ensuciarte al 80% entonces estábamos hablando de drift compensation cuando la suciedad llega a bloquear la visión o se oscurece a un 80% ambos detectores te van a dar una señal de falla pero de mantenimiento qué quiere decir que tienes que hacerle mantenimiento al equipo los rangos también varían mientras que un OSIT R llega a 100 metros yo con un OSIT Dual tengo la posibilidad de llegar hasta 150 metros desafíos en arquitectura sí en el OSIT Dual tengo dos versiones que me permiten trabajar arquitecturas caprichosas dónde lo puedo instalar en aeropuertos por ejemplo en el terminal de pasajeros si tengo presencia de polvo de personas o lo que fuera no me va a afectar para el OSIT Dual allí viene su diferencia para estadios conciertos grandes almacenes centros logísticos terminales metros y túneles aquí estamos viendo sus características este es infrarrojo tiene un solo transmisor este es dual infrarrojo y ultravioleta este es reflectivo usa un reflector de alta eficiencia a un extremo este tiene un emisor y un transmisor este cubre una longitud de 100 metros lineales del detector al reflector este 150 metros del emisor al receptor esto es free field of view o la la vista de campo libre que debería tener es de 40 por 40 40 horizontal 40 vertical y este de un 20 por 20 entonces alguien me hizo una pregunta de este tipo no recuerdo el nombre me disculpo por eso pero por ejemplo si es cierto de que este de que la aplicación dice este 20 por 20 tanto para el OSIS 10 o para el OSIS 90 pero si mi campo de visión fuera no mayor de 15 centímetros yo puedo yo puedo este utilizar mi equipo ¿por qué? porque al final un detector fotoeléctrico te cubre 81 metros cuadrados pero la la cobertura real de un fotoeléctrico es la cámara de análisis del detector fotoeléctrico lo mismo pasa con este fotovim si es cierto que este fotovim necesita un 20 por 20 de libertad para poder analizar este la señal pero como en realidad mi detector es este visor este círculo que está aquí con 15 centímetros funcionaría bien tanto así que lo podrías instalar en aplicaciones como esta donde tengo 15 centímetros de vista y aquí también ambos con un OZID dual si así fuera el OZID 10 o el OZID 90 el OZID 90 para pequeñas distancias no mayor de 30 metros y el OZID 10 para distancias hasta 150 metros entonces ya estamos hablando de que hace referencia a la vista de campo libre que debería tener 40 por 40 en el OZID R 20 por 20 en el OZID dual este tolera los movimientos de un grado este 2 resistencia al polvo efectivamente como ya hablamos este tiene dos señales y tiene algoritmos y patrones grabados en el microprocesador que lo ayudan a ser más tolerante este podría atravesar la señal algunos vidrios si el dual lo puede hacer este no el dual tiene esa capacidad podría este entender la debilidad de la señal por el vidrio y lo va a poder este va a poder rescatar la señal a pesar de eso saturación ambos resistencia a intrusión de objetos extraños ambos este ángulo de no mayor de 10 grados el OZID R este en realidad no tiene una limitante este ¿qué otra diferencia? el rango de protección del equipo del OZID R es de IP55 y del OZID dual es de IP45 ¿no? ingreso de polvo o de partículas de agua entonces este si van a la página de detección avanzada o de Xtralis tenemos este software de configuración software de programación tenemos manuales hojas técnicas casos de éxito aplicaciones interesantes los números de parte y esa es mi tarjeta si tienen consultas la pueden hacer con libertad gracias